Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque me salga el pantalón de Nikita Cruche Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' China te seguiré Aunque tenga que bajarme con chancaché Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quiera que te encontras yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te va pa' Rusia te seguiré Aunque tenga que cruzar con el estrecho después Donde quieras que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Para ti vida mía Donde quiera que tu vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Si, yo te seguiré Óyeme mami Óyeme mami Óyeme mami Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te seguiré Te buscaré Yo 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 te seguiré Yo te buscaré Yo te buscaré Oye mi chínan Oye mi chínan Yo yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te buscaré Gracias por ver el video.